¿Cuál es su opinión referente al tema polémico del magistrado de la inclusión y cuáles son los temas que tienen para el asesor permanente? Claro que sí. Antes que nada, muy buenas tardes. Como lo ha estado usted comentando, hace algunos días se tuvo conocimiento de la remuncia que presentó el licenciado Águilas Ocho al cargo de magistrado de la sala regional especializada en temas de responsabilidades. En este caso particular, corresponderá al titular del Ejecutivo Estatal el enviar al Congreso del Estado una terna de nombres, hombres o mujeres, que decida el gobernador de Sinaloa con la finalidad de que dentro de esos tres nombres sea el pleno del Congreso del Estado quien elija a quién será él o la titular de la magistratura especializada en temas de responsabilidades. En este momento se va a clausurar este día el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado y entrará a elaborar la comisión permanente. El día de ayer la Junta de Coordinación Política ya determinó quiénes son las y los integrantes de la permanente y serán ellos quienes conozcan de primera mano la información que haga llegar el titular del Ejecutivo Estatal. Y se encargará también esta comisión permanente de darle trámite a los temas que correspondan a la comisión permanente. Será este órgano de decisión del Congreso quien determinará de entre las fuerzas políticas representadas en la 62 legislatura si es necesario convocar a las y los diputados a un periodo extraordinario de sesiones y en su momento se hará del conocimiento público. Por parte del Ejecutivo Estatal estoy cierto que se me hará una terna de las mejores mujeres y los mejores hombres y corresponderá a los partidos políticos que integran la 62 legislatura. El determinar dentro de esos hombres al mejor o a la mejor. Nosotros lo único que podemos invitarlos es que a quien se le vaya a dar esa responsabilidad se conozca siempre dentro del margen de salario. Al contrario, bueno.